Temos que ir a votar el 2 de junio. ¿Les parece? A ver, ¿quién va a cumplir con esa tarea? Levante la mano. Les voy a decir algo. ¡Vamos a ganar la gubernatura de Puebla! ¡Vamos a ganar el Senado de la República de Puebla! ¡Vamos a ganar todos los diputados federales en Puebla! ¡Vamos a ganar los diputados locales! ¡Las presidencias municipales! Y de mí, amigos, amigas, sepan que siempre voy a estar cerca de ustedes. ¡Que no se me va a olvidar! Y que llevo grabado en el corazón, en la mente, en mi historia, en mi piel, los principios de nuestro movimiento. ¡Nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México! ¡Que 18 nubes! ¡Gracias!